Greta Thunberg lanza una advertencia. La activista contra el cambio climático participó el viernes en una manifestación en la ciudad suiza de Lausana, en la que prometió una fuerte movilización ante una de las principales cumbres mundiales de líderes internacionales y grandes empresarios. A los líderes mundiales y a los que están en el poder, me gustaría decirles que aún no han visto nada, aún van a ver mucho más. Se lo podemos asegurar. Y ese es el mensaje que llevaremos al Foro Económico Mundial de Davos la próxima semana. Las palabras de Greta coinciden con el primer aniversario de las huelgas de los estudiantes por el clima que se han ido convocando los viernes en muchos países. En la concentración de Lausana, una de las más multitudinarias, con unos 15.000 asistentes, se produjo la misma semana en la que un grupo de activistas fue puesto en libertad tras entrar a una sucursal bancaria para pedirle a Roger Federer, el deportista suizo más reconocido, que cortara los lazos con esa entidad.